Bienvenidos, pues continuamos con esta jornada de European Pro League, de SL Pro League Hemos tenido dos partidazos, dos enfrentamientos que se han traído ya Muito y el señor Javi Mag Y ahora, bueno, pues para contaros el último best of two del día Este enfrentamiento entre ninjas y piñanas y los franceses de NBA Pues soy Xenium y me acompaña, por supuesto, el grandísimo, el rey del norte El señor Astrid, ¿qué tal, compañero? Muy bien, Xenium, la verdad es que con muchas ganas ¿Qué decir? Nos ha tocado el plato fuerte del día Pues sí, pues sí, yo, bueno, el que no lo sepa, ya se lo digo yo, que soy un fanboy desde la beta Así que para mí, aunque es cierto que de un tiempo esta partida en Bias es un equipo un poquito más descafeinado Para mí ver a en Bias es el plato fuerte, es verdad que ha habido ahora mismo un Mouse Navi Que ha sido un auténtico escándalo, ¿no? Sobre todo con un Simple y un Chris J Que solo por esos dos ya merece la pena ver los partidos A ver, Xenium, que yo entiendo que tenemos que dar un poco de hype Estaba siendo irónico, el partido no es malo Pero no es el mejor ni de broma He dicho, para mí sí, porque soy Nip fanboy, pero entiendo que ahora mismo en Bias, pues, es un equipo que no tiene demasiado tirón, ¿no? Dios mío, Xenium, me gusta, me gusta, te motivas tú solo, sí señor Sí, yo te digo, o sea, para mí de verdad que ver a Nip es siempre un encanto, o sea Puede ser mejor o peor el rival, puede tener más o menos trascendencia el partido Para en Bias probablemente no tenga demasiada Porque la verdad que es supuesto en la clasificación actual de Pro League no puede ser peor O sea, van últimos Sí, les tienen que meter un equipo nuevo, ¿no? Para que tenga un peor resultado en Bias Vale, sí, que han jugado cuatro equipos menos Tampoco nos vengamos arriba, ¿no? O sea, cuatro partidos menos Pero es que han ganado dos partidos, han perdido once Y han perdido otro en el overtime, quiero decir El siguiente equipo con cuatro partidos es el DLC Con cuatro partidos más Y le saca nueve puntos Sí O sea, las cosas claras No, digamos que no son muy halagüeñas las predicciones para el resto de temporada de Pro League de Mias Por mucho que ganasen casi todo lo que les queda Lo tendrían complicado al salvarse de la relegation Y bueno, ahora mismo tienen el puesto de descenso directo, ¿no? O sea, que están en problemas los franceses y todo lo contrario en Nip, ¿no? Que están copando los primeros puestos de la tala Ahora mismo ostentan la cuarta plaza Pero vamos, con que ha dañido un par de puntitos De este enfrentamiento contra Mias Donde lo más normal sería que el equipo sugo se llevara los seis puntos Se pondrían primeros de esta séptima temporada de Sle Pro League Así que partido importantísimo para Nip Porque no pueden dejarse escapar aquí puntos contra un equipo a priori mucho más débil Y diría partido importante para Mias Porque también si quieren tener alguna opción por mínima, por pequeña que sea Astrid Para salvar los muebles, pasa por empezar a rascar puntos, ¿no? Y además, otra de las cosas que yo creo que hay que destacar de Nip No solo que vaya a cuarto Sino que ha jugado 18 partidos Cuando todos a su alrededor han jugado 20-22 Vale, cuando termine la jornada va a llevar 20 Pero es que los únicos que llevarían menos serían Hellraisers, Fanatic, Ago, LDLC, Mias Eso quiere decir Que no hay demasiados problemas en el horizonte para Nip Y que a poco que las cosas salgan más o menos como tienen que ser No hay demasiado problema Sí que es cierto que Ago va a jugar sus dos partidos ahora contra North Pero en principio Nip tiene una muy buena oportunidad, ¿eh? Y yo creo que es un equipo que se lo merece Yo ya luchaba de menos Sí, a mí de verdad que me encantan Con la incorporación ya hace tiempo de Rez y de Draken Dieron un salto de calidad bastante importante Pero el fichaje en última instancia de Denys Yo creo que ha sido un poco ya lo... La guinda del pastel, ¿no? Lo que le faltaba realmente a este equipo Para dar ese salto y volver a estar entre la élite del contraestrike competitivo, ¿no? Así que yo espero que sí Que realmente estén para quedarse Así que no sea un espejismo lo que estamos viendo de Nip en los últimos tiempos Y que realmente pues que empiecen a dar guerra como ya hicieron antaño El tema, que no quiero que empiece el partido Sin que lo dejemos sin hablarlo un poquito, por lo menos, ¿no? Porque nos sorprendía sobre Manera De hecho, incluso te veía preguntándole a Muito Alguna explicación del tema de los picks de mapas, ¿no? Para este enfrentamiento Y de hecho creo que nos vamos ya a partida Parece que estamos preparando la ronda de pistolas Pero bueno, el tema, que nos vamos a Cacheas Y era un mapa que a priori nos asustaba un poco Por el interés de enviar, ¿no? A ver, Cacheas se lo han jugado a Feige Que era lo que nos comentaba Muito Se lo han ganado Pero es que una semana antes de ganárselo a Feige La paliza se la metía Se la metía Nip justamente a Envy, ¿no? En la ECS Con lo cual Bueno, sí Necesitas a Kiyosima Necesitas a Hadji Necesitas a todo el mundo Xenium Si están, pues claro que le pueden ganar a Nip Por calidad individual no va a ser Pero desde luego Favoritos en este mapa Los suecos, pero de calle Sí señor Pues bueno Empezamos ya en la ronda de pipas En la que hay intercambio de bajas Y ojito Porque ha aparecido uno de los que Tienen que ser claves Para este enfrentamiento también El señor Skrim Con la doble kill Hadji Que lo mencionamos tú ahora mismo También Astrid se lleva a Get Right Red poniendo un poquito en orden Este bombsite de A Dejándolo en uno para dos Y al final El señor Kiyosima Que cierra la ronda Y cuidado Porque Envias empieza ya Dando el primer golpe Solo en la mesa Astrid Ahí había algo raro Porque yo vi a Red Con el cuchillo en la mano Kiyosima se estaba moviendo Y al principio no hacía ruido Pero luego sí Es como que estaba un poco confuso Tal vez algún comentario en el TS Que no lo dejaba escuchar No obstante Ronda de pistolas Que parecía que empezaba muy bien Para Envias Nip le da la vuelta Más o menos La deja igualada Pero al final Tanto Kiyosima Como el propio Javi Consiguen esas dos últimas bajas Y resuelven Ronda importante para ellos Hombre Empezar sacando la ronda de pistolas Parece que el mapa es distinto Sí, sobre todo en un mapa Que bueno Últimamente Parece bastante más terro Que CT Así que Era importante Poner en esa primera ronda Que normalmente Solo cuenta por tres Pues bueno Desde luego Que si tenía alguna opción Para disputar este mapa El equipo de Envias Pasaba por ganar esa ronda de pistolas Eso sí Cuidado con las digles suecas Que ya empiezan a dar Los primeros disgustos Astrid Y tanto quedan disgustos Esas de ser digles Vale Se quedan Rey Drake En a 15 Y a uno de vida Pero Dennis se la pega Scream Madre de Dios Scream Que resulta que Dennis Con la de Sertiguel Te hace competencia Madre mía Lo de los one taps Pues nada Dennis con la doble y además Hablaba que habían recibido Bastante daño Pero Dennis precisamente No había recibido nada Aunque ahora acaba cayendo A manos de RPK Pero sigue la ventaja numérica Además de RPK Que al piquear Para llevarse a Dennis Recibió muchísimo daño Se ha quedado también A 10 de vida Así que es un 4 para 3 Con muchos jugadores Dos sobre todo Los que decías tú Astrid Draken y Raz muy tocados Pero que todavía se puede Uy Hadji Destacabas a Hadji En la previa Pues ahí aparece Claro solo queda Draken A 15 de vida Tendría que hacer una barbaridad Ojo que puede hacerlo Prácticamente imposible Por supuesto Hacen bien el baiteo RPK finalmente Es el que estaba más tocado Y el que estaba más lejos Es el que sale En cuanto su compañero Tanquea un poco el daño ¿No Hadji? Obviamente es avanzada en main Ese riesgo que tomaba extra Le ha venido muy bien a su equipo Consigue esas dos bajas Y solventa una ronda Que empezaba muy complicada Y es que ya hablamos Las Desert Eagles En este equipo Son muy peligrosas Hablar de Dennis Hablar de ronda de pistolas Hablar de Desert Eagle en general Pues suele venir todo en uno ¿No? Sí señor Pues bueno De momento salvando los murios Como decías Es una ronda bastante complicada Que ha acabado resolviendo Pues probablemente Hadji con esa doble kill Ha sido uno de los jugadores clave Pero el caso es que La ronda ha subido ya Para el equipo francés Se ponen con un 2-0 Pierden tres armas Sí Pero bueno Dentro de lo que cabe Una pérdida asumible Y a ver esta tercera ronda En la que realmente Pues el equipo de Nip Se la topará como un medio trámite ¿No? Apenas se han comprado una sola pistola Es el señor Dennis Que con esa doble kill consiguió Se puede permitir Recomprar la Deagle Pero el resto Va a ir con la pistola Predeterminada La default La Glock Y para qué más ¿No? Le das una Desert Eagle a Dennis Y el resto Pues Que vayan haciendo sus cosas ¿No? Que funcionen de escudo humano Que dejen salir a Dennis Dar una bala Y ya estaría En serio Fácil Como Scream con la cola de P9 Llevándose una doble Consiguiendo dinero Saca la USP Y se la pega Red Acaba también con Dennis Hedges Aunque bueno Eso... Un poco de suerte también Moviendo y demás Estaba apuntando a la izquierda ¿No? También te digo Consigue plantar Nip Y esto es el regalo del siglo Para ellos ¿Eh? El buen fake El buen bait Y GetRaid Que es perro viejo Y la aprovecha Como tú decías La verdad que Regalito cálido del cielo Porque van a poder comprar Con mucha más utilidad Y bueno Que la economía Sea un poquito Más fluida para el resto de rondas Aunque Hablando de economía La caja que acaba de hacer Scream Doble con la MP9 Doble con la USP Se ha embolsado Mil soles de dos dólares Así en un momento Y ya estaría ¿Qué quieres Conseguir dinero? ¿Pedir un préstamo? No Te coges una MP9 Y ya está Y ya está Y luego sacas la USP A pasear Pegas un par de OneTabs Y fácil Y solucionado Bueno el primero OneTap El segundo Me permitirás discutir Telo un poco Pues nada Uy Hachi Buena agresiva A través del humo ahí Y al final Acaba recibiendo el castigo De Dennis Pero ha conseguido mucha info Y sacaron traves La que le acaba de pegar A través de la puertecita A Scream No sé quién ha sido exactamente Pero ha sido Red Y le ha dejado A 17 de vida Red que le gusta mucho Jugar esa zona de Blue De Metal Y desde luego Que en Squeaky Lo vas a beber Muy habitualmente Y que desde luego Ha hecho mucho daño ¿No? Ya dejando Al rival muy tocado Incluso Que haya Hachi a manos de Dennis ¿No? Con lo cual La ronda que empieza Bastante bien para los ninjas Esta primera ronda de armas La posición de Happy Que no debería ser mala Le cae esa flash Y queda ciego Aguanta el tiempo suficiente No entran los jugadores de Nils Todavía Queda un minuto por delante Se ya va acercando Y a Draken Entra rápidamente Forest Se la pega Happy Limpia la zona de NBK Pero no hay nadie Limpia el punto Un poquito más RPK acabando con Dennis Da la vuelta Estaba en Forklift Forest que acaba Con el jugador de NBA Situación de 2 para 2 De 4 plantada Y Scream que está muy tocado Acaban de gastar la última utilidad Mientras que Red tiene flash Humo y Molo Pues se creen que se cambia de posición Como decías muy tocado Estaba en la zona de coche Había retrocedido bastante Para intentar evitar Ese tipo de piñas Y más Madre mía La que le acaba de pegar A Forest Ojito Porque aparece el Headshot Machine Red que intenta abrir Un poquito el ángulo Cambia de posición Le esperan los dos Acaba llevándoselo Kiyoshima Y va a ser la cuarta ronda Para el equipo de NBA Ojito Porque aumentó Los ninjas sufriendo En este caché Pua Y tanto que están sufriendo La verdad es que Dejan las rondas Bastante cercanas Pero Al fin y al cabo Se llevan a ronda de pistolas Esa forzada Con digas Que no te termina de salir bien Bueno dentro de los planes Pierdes la primera ronda de armas Y yo creo que En caso de perder esta Que pueden volver a comprar Obviamente Han plantado Etcétera Etcétera Que han conseguido Unas kills Que también es importante Deberían Pedir un time out Una pausa táctica Por lo que pueda suceder Lo bueno Esta última ronda Solo se ha mantenido Jugados vivos Por parte de NBA Pero la anterior Se mantenía a los 5 Así que un poco Lo he comido por lo servido Y bueno venga Skrim te lo Te lo compro Pero lo de Draken Espectacular Si si Skrim sigue pegando Valitas Pero la verdad Que el trade Por parte de Draken Ha sido muy rápido Poniendo la ronda En igual de numérica De nuevo 4x4 Y ojito Porque Red Donde más le gusta Estar en este mapa De caché Sobre todo Del lado terror En esa zona De blue De squeaky Donde hace siempre Un destrozo En este caso Se acaba dando Por delante A Happy Consiguiendo la superior Numérica De nuevo Para el equipo Los ninjas Se mueve dentro del punto Hadji va a tirar la piña RPK con el kill de Draken Se tiene que dar la vuelta Dennis hace ruido por autopista Se lo va a encontrar Kioshima Aún así se lo lleva Dennis sin problema 3 para 2 Ventaja para Nip Puede ser la primera ronda Para los ninjas Se sube Red Arroja Se la pega Hadji Vaya pala Que la acaba de colar Se queda ante el humo RPK Intenta localizar Ardex Lo consigue Se lleva a la baja Busca también el de Getray Se queda sin balas Y es Dennis El que se la pega Con el AWP Ronda para Nip 4 a 1 En el marcador Anota Ahora si los ninjas Que ya les iba tocando Bueno pues bastaba Con meterles un poquito De caña A Sdrift Y responden rápidamente A la presión Los ninjas Decíamos Madre mía Están sufriendo Ya 4 rondas Parece que Envía monta bien la defensa Bueno pues Se han cansado los suecos Y le han ganado En dosar la ronda número 5 Poniendo ya Pues ese 4 a 1 Que he comentado Sin el marcador Y a ver Porque ahora En lo económico Fíjate que tenemos a Scream Que por mucha caja Que había hecho Va con CZ Al final Esas cosas Pasan Pero claro Si es que Kiyoshi My Happy Lleven a AWP Pues El peaje Es que Scream te va con CZ Hay que sacrificar a alguien Madre mía Esto es así La vida es así Hay que pagar un peaje Por casi cada cosa que haces Bueno pues a ver Que tal le sale Kiyoshi My Happy Que son como tú decías Los que están asumiendo últimamente El rival de AWP En este equipo de envías Ninguno de los dos Ha sido tradicionalmente AWP O sea que Tampoco nos esperamos Un nivel espectacular Por su parte Pero bueno Es la setup que le está funcionando Más o menos ahora Dentro de lo que cabe Al equipo francés Y a ver que son capaces De sacar en claro con ello Porque como decías Le están pagando un pedazo Por ello Así que más vale que se haga bien De momento Draken que le gana el duelo A Kiyoshi My Deniz Que se lleva RPK Y la ronda que se pone Bastante bien Para el equipo de ninjas Y no se deberían ni mover Los jugadores de mí Me ha gustado mucho la entrada La posición de Kiyoshima No era mala Intentando baitear Había un jugador detrás de la caja ¿Qué pasó? Entraron Dennis y Draken Se encuentra uno cada uno La baja instantánea Tantos así que vale Draken ha sufrido Dos puntos de daño Pues mira Te lo compro Ojalá todos los intercambios Fueran así Y ahora Scream Que bueno Con esa CZ No va a poder guardar demasiado Las dos armas están En la otra punta del mapa Y obviamente No se va a poder ni acercar E incluso Forrest Está intentando localizar A los jugadores Quitar algún arma más Porque como te dije La ronda La última ronda Todos han forzado Epa Perdón Que le Tengo bindeado a la misma Al meter el tab Te había dejado de escuchar Digo What? En fin Eso Que han perdido muchas armas En la última ronda Que ganaron En la siguiente Obviamente han muerto todos Y ahora como pierdan más armas Ya no van a poder comprar Ahora claro Happy se la pega A Get Right Y no consigue matar a Hati De milagro Bueno pues Eso que sea Get Right Que todavía Está por inaugurar El marcador Le vimos haciendo ese Ninja Plant En ronda 3 Que fue bastante Bueno para su equipo Pero en cualquier caso Sigue sin Conseguir su Su primer aquí Es el único Jugador de los 10 Que todavía no se ha estrenado Lo importante Lo que decía Astrid La ronda número 2 Que sube al marcador De los ninjas Y la economía De Envy Que no está como para tirar cohetes De hecho Pues mantienen las rondas De la Mantienen las armas De la ronda anterior Y apenas el resto Pues pueden comprar Pístolas y Kevlar No está como para tirar cohetes Está como para tirar CZ Lo cual es preocupante Happy con el kill de Forest Madre mía Vaya entrada de Get Right Se lleva Scream Y Forest con la incendiar Así va Happy Sí señor Se lleva la VP Con la incendiar Así que Desde luego que ni tan mal Más bien Muy bien 4-2 Lo decíamos Y ahora Pues 4 Perdón 4-2 Era 4-3 Ahora 4-2 En la ronda Con esta baja de Dennis Sobre Haji Y se quedan Kiyosima y RPK Con esas pistolas Que comentábamos Con esa Deagle Y esa CZ Se desconecta Forest No sé si se ha tenido Algún problema Y aprovecha Que no está jugando Ya en esta ronda Para reiniciar Kiyosima RPK finalmente Cae a manos de Red Se queda solamente El jugador De Envy Contra 4 Le están cazando Los ninjas El pulpo de 4-4 Se está acelerando Sea como sea El jugador rival No tiene nada que hacer Está muy lejos Van a intentar cazarle Que no guarde ese chalenco Que no guarde esa Desert Eagle Y se va a encontrar A Draken Intentará quitarle el arma Se queda 25 Muy tocado Red por la espalda Para salvar a su compañero 4-3 En el marcador Kniff Anota la tercera Se ponen a solo una de distancia Y vamos a tener una pequeña pausa Esperando a que vuelva No, pues no es Forest Es Red Ahora mismo lo que es ahí Si han aprovechado Imagino El primero en salir For Forest De hecho habíamos usado Estas tres seteadas Y supongo que aprovechó También Red Para hacer lo mismo Estarían teniendo Algún tipo de problema Con la conexión O con el ordenador Y han decidido Que era un buen momento Para reiniciar Pues al final Van a tener que tirar De pausa técnica En este caso Que supongo que les serviría También para plantear Esta ronda número 8 Pero bueno De momento Las cosas que empezaban Bastante mal Para el lado terror Pero que empiezan A ver la luz Los ninjas Sí, bueno Un poco el principio Que nos asustábamos Un poco Ha sido simplemente Verle las orejas Al lobo Y no ha hecho falta Tampoco ni pausa Ni nada Simplemente decir Bueno, nos está pasando esto Vamos a intentarlo Un poco con calma Que esto lo podemos Lo podemos subsanar Y efectivamente Así ha sido Y van a empatar el partido A priori Salvo ahora barbaridad Con pistolas por parte de mí Que no debería Porque solamente mantiene El chaleco O va a llevar chaleco Perdón Hagi Desert Eagle para Scream Que siempre es un plus Dos porcentos cincuenta Dos CZ Me preocupan en manos De Happy y de Hagi Porque ya sabemos Que ese arma está bastante fuerte Y van a intentar Una agresiva en medio Dejando a Happy en el punto de A Pues sí Hasta luego La teledirigida Forrest que se viste De Kobe Bryant Por un momento Se ha puesto el peto De jugar de la NBA Canasta Desde prácticamente Ventilación Hacia la zona de Blanca Y Red que ya está plantando En el punto de B Que tiene totalmente Controlar el equipo de Nip Como tú decías Prácticamente se le han jugado Con la agresiva en medio Y Hagi como un único jugador En el punto Happy, perdón Como un único jugador En el punto de A Y ahora pues Viendo como se ha puesto La ronda de Aldrid Pues poco pueden hacer Intentar Algo de daño económico Quizá por parte de Envi Pero poco más Sí, poco más De hecho si te fijas No ha sido ni una agresiva En medio de primera Sino esperando a que tomen El control de medio Los rivales Intentando que sea Alguna baja Vale, ahora Kiyoshi Me acaba con Forest Recupera y saca 47 RPK Si va a Red que también Drekken Están haciendo muchísimo daño Más de lo que esperaba Que Trait acaba también Con RPK Se queda solo Kiyoshi Pero han quitado Tres armas en una ronda En la que a priori No tendría que haber perdido Nada o casi nada A los ninjas Y bueno Consiguen algo más De rédito A ver si Kiyoshi Puede guardar algún arma Y ya redondearía La actuación de Envi En esta ronda No, no ha sido posible No, pero como tú decías Bastante daño Sí, desde luego Sobre todo porque Lo has comentado A Drek Parecía una ronda Muy muy sencilla En la que habían tomado El punto Sin oposición El postplan de Nip Suele ser muy bueno Y en este caso Pues se han confiado Y como tú decías Los franceses Con las pistolas Pueden hacer mucho daño Y tanto ha sido así Que han quitado Tres armas Y han estado a punto De hacer incluso Más de esto todavía Zándalo por parte de Nip Repartidos por el mapa Conscientes de que Ahora sí Ha comprado a Enviás Ya no vamos a ver Esa WP Sino que únicamente La va a llevar Happy Vemos ya relativamente Cortos de utilidad Envi para quedar todavía Un minuto y medio Bastante todavía Por parte de Nip Obviamente queda mucho tiempo No han planteado nada Con calma Esperamos que gasten ellos La utilidad Y ya veremos que sucede Además sabiendo que La economía no debería ser Demasiado buena Si deciden Como han hecho llevar Esa WP Pues en algún sitio Hay que recortar Si lo que tú decías Los peajes Los sacrificios Que hay que hacer Muchas veces Para conseguir este tipo Hermes En este caso Kiyosima Que ha visto que No se lo podían permitir Madre mía La que le acaba de pegar Forest a Happy En la zona de blancas Ya no tiene la WP El equipo de Envi Hablábamos del sacrificio Pues de poco ha servido Porque si Forest Te pega a semejante One Te quedas sin jugar Huesos para su trono de huesos Madre mía Red llevándose también a Scream Se va a encontrar RPK Dennis de espaldas Consigue llevarse la baja Forest entre el humo Se da la vuelta Lo busca RPK Haciendo bastante ruido Consigue llevarse la doble El jugador de envías Parece que le puede dar la vuelta Plantan a C4 En el punto de allá Se quedan un 3 para 2 RPK Y Kiyosima Serán los encargados De intentar este retake Cae el humo Hacia la zona de autopista Se gustea Drek Junto a su compañero Getrite El que se queda más alejado Es Draken Controlando la zona de main RPK pensando Se lo va a caer La incendiaria Se tiene que mover Se lo lía perfectamente Y la verdad es que Tenía Mucha razón en ello Draken cambia de posición Con el AWP Va a buscadas Kiyosima RPK Se queda muy tocado Es Red El que acaba con él Situación de 2 para 1 Solamente queda Kiyosima Se da la vuelta Intenta desde el conector Se lo encuentra Red No falla la rafa Al jugador de Nip Y ponen el 5 a 4 Ahora si se ponen por delante Han sido 4 rondas consecutivas De envías Está muy bien Pero Nip se ha enchufado Y ya van 5 Si Se han enfadado No les ha gustado A los juegos El inicio de los franceses Se han puesto las pilas Y de un tiempo Esta parte Prácticamente solo hay un equipo En este mapa de caché Está haciendo lo que puede El equipo de Envy Quitando armas Haciendo daño Pero En ningún caso Cerca de ganar las rondas Y otra vez Que hacen una compra Medialmente forzada Es verdad que Consiguen llevar 5 rifles Pero decías antes Astrid estaba en corto de utilidad Vuelven a estarla ahora Y por cierto Que bueno ese RPK No hay ronda en la que no deje Algún detalle Algún 2K Algún movimiento espectacular Es tremendo ese jugador De hecho es que Lo echa mucho de menos Envy cuando no está Lo echa mucho de menos Como para no Venga Pues mira A Red le han devuelto La de las Las de las cuantas rondas Si Si Ya se lo van conociendo Madre mía Buena jugada Ahora mismo Buena agresiva Por parte de Envy Tiene a los jugadores Metidos en main En caso de que entre al punto de edad Podrían buscar espalda rápido Podrían dar más de un disgusto Al equipo de los ninjas A poco que la comunicación No sea bueno Que les impidan escuchar Esos pasos Dennis acaba con Happy Entra muy bien en el punto Se lo encuentra Happy recargándonos Y se lleva la doble No es Red Que acaba con su compañero Y cae después 4 para 3 Ventaja para el equipo De Envy Le da la vuelta A Draken Localizando a Scream Y es lo que te decía Scream podría haber hecho Muchísimo daño Pero claro Si no miras Taki Y si tienes el AWP allí Pues se te junta un poco La mala fortuna Con que te han escuchado Y tienes un problema Happy cae rápidamente A manos de Forrest RPK se lleva a GetRight 2 para 1 Porque Forrest también se llevaba a RPK Solo queda Kiyosima De nuevo En una situación de clutch De nuevo contra 2 jugadores De nuevo en el punto De a Blanc A plantar la C4 Y a ver Que es lo que intenta El jugador de Envy Desde luego Lo de arriesgar Pues económicamente No sé yo Si sale rentable No mucho Pero bueno Teniendo en cuenta Que tampoco vas a guardar Una maravilla Es una fama Al final Con Kevlar Pues te intentas jugar Porque una ronda Vale mucho más que eso Al final Drikken tenía totalmente Controla la zona de Highway Intentado pusiar Que Kiyosima Le pillaban En el intento Y otra ronda Que es el marcador de Nip Y ahora Pues probablemente compra Por encima de 2000 Pero en vías No tiene dinero Para hacer compra Ni mucho menos 6-4 el marcador Y Nip Que ha metido la directa Como decías Astrid Se dejan de chiquitas Y lo del inicio Que era un espejismo Y también te digo Serio ¿De dónde es Envy? De Francia ¿no? Ahí lo de forzar las rondas Aunque hay un belga por ahí ¿no? Sí Pero ahí lo de forzar las rondas En general La escena francesa Metemos a screen Metemos a A quien haga falta ¿no? Sin problema Sabemos que ahí las cosas Lo de forzar Lo de no guardar armas En general Lo de hacer una gestión De una economía Dudosa Sí Aprobado con nota Sí, sí También te digo Que hubo una época En la que te metían Todas las forzadas Con lo cual Que fuercen lo que quieran Sí, sí Pero claro No todos los días Son jauja Y menos más No todos los días Son fiesta Bastante bien están Las decetas Y las diggles Ya como para que Como para que Todos los días Te metan una Deco de estas ¿no? Lo que hay sabe A Skim Intenta imitarle Forest con esos one taps Finalmente con Un par de balitas más Tampoco demasiado Tampoco ha gastado Mucha munición El jugador de Nip Se quedan Un 5 para 4 Bastantes chalecos Pistolas por parte de Envy Para comprar la ronda siguiente Están en el punto de ver Se la jugaron En el stack No les ha salido bien Así que no creo Que se muevan demasiado Especialmente los que tienen chaleco Para ahorrar un poco Para la siguiente ronda ¿no? Pues sí 650 dólares Que viendo como está el percal Son un mundo ¿no? Para ahora mismo Para el equipo de De envías Que no se pueden permitir Ningún Ningún tipo de lujo Supongo que Happy y Kiyoshima Sí que pueden ir dentro A cazar algún arma Acaba cayendo Kiyo Y Dennis Presidente Se lleva a Happy Los que estaban tocando Un poquito Posiciones más agresivas Para intentar conseguir Algún exit Para intentar conseguir Algún arma Y son pues como bien decías RPK y Haji Los que sí que tienen Kevlar Que se lo están tomando Con un poquito más de calma No quieren dar demasiado Bueno pues ahora acababa Asomando RPK Cuando estaba a puntito De acabar la ronda Y se lo lleva a Drake Sin demasiados problemas Así que tampoco valora demasiado El Kevlar El bueno de RPK Sí ya te digo yo Que lo de guardar armas No lo ven Ellos no Pero que más da Si me sale el menú De compra en la siguiente Esto no funciona así Hay que comprar Hay que comprar No sé Hay cosas que Que a veces Te llaman la atención ¿no? Por parte de Envy en ese aspecto Pero bueno Van a poder comprar de nuevo Realmente tampoco Les va a afectar demasiado Pero es eso Si vas perdiendo rondas Tienes el bonus Pero estás del lado CT No te ves muy obligado A hacer esa forzada Esa compra por encima de 2K Que obviamente A los franceses Les viene muy bien ¿no? Juegan muy bien con pistolas Históricamente Siempre esas forzadas Se les han dado bien Pero entras en esa dinámica De ronda de pistolas Ahora compro Ronda de pistolas Ahora compro Y al final No te terminas de sentir cómodo En ningún momento O esa es la sensación Que me da por lo menos Y es un bucle Del que es difícil salir Algo que me llama la atención Siete rondas consecutivas De NIF Y la pausa Ni está ni se la espera ¿no? No De hecho No Ahora acaban de pedir una pausa ¿no? Los franceses Imagino ¿Ha sido pausa? Sí, sí Yo creo que sí Ha sido un fail Como una catedral No pasa nada No pasa nada Se te ha hecho corto Se te ha hecho corto El tiempo de esta ronda Como me meto unos monólogos Que parezco Pepe Rubian Pues claro Pues sí, sí Yo creo que ha habido pausa De Envy Porque están viendo Que se les escapa Esta primera mitad Ronda número 12 Con intercambio de kills Bastante rápido Por parte de ambas partes Poniendo esto en un 4 para 4 Y a ver que son capaces De hacer A ver si la pausa Surte efecto A la hora de defender Por parte del equipo francés Moviéndose para realizar El ataque En el punto de B No sé si lo parecía Se acercaban por medio Y demás La c4 todavía Muy atrás Realmente todos los jugadores De Envy Con excepción De Hadji En el punto de B Se está moviendo ya Haciendo espalda Perfectamente Denny Se va a encontrar Scream Es finalmente El jugador belga Al que se lo lleva Hadji Haciéndose fuerte En el punto de A Se están acercando Hacia allí Los ninjas A ver que es lo que consiguen Porque Getright Va a ir por medio La c4 va a ir por Squeaky Va a ser Drake El que la lleve Con esa WP Y su compañero Red Que va a ser el que entre El que entre por main Llega ya rápido El apoyo de Scream Que es el que lleva Las dos bajas de esta ronda Y puede que sea La primera para Envy Todas estas Bueno pues Hadji Que se lleva por delante a Red Esto es un 4 para 2 Y parece que sí Que le van a sacar partido A la pausa Aunque cuidado Porque Getright Igual tiene otros planes Se acaba llevando a Scream Hadji con la doble En este caso sobre Getright Se va a colar Drake En el punto Intenta plantar Pues mira Después de la ronda De la pausa Consigan anotar una ronda Que les hacía mucha falta Y Drake Que nos tiene acostumbrado A dar unos disparos espectaculares Luego igual los fáciles Pues ya tiene más problemas Pero los que son así Espectaculares Difíciles De mucho movimiento Esos son geniales Para él Esos son Pues nada Como si tuvieras el pixel puesto Y se quedaran parados En medio de la mira Impresionante lo de este jugador Bueno Venga Forrest Ok Y ya estaría Por favor Que le den un algo A este hombre Headshot machine De Thion Perdona ¿Quién? ¿Tú? One taps Ok Madre mía Me recuerdo a una de Getright Hace bastante tiempo En una de las finales De Pro League En Nuke Que sale un jugador Por silo No te da tiempo Ni a verlo Y de la reacción Le pega un único bala Con la K-45 Fue Headshot Salvando las distancias Fue más espectacular Todavía aquella Y ahora si Drake Con un disparo Un poco más cómodo ¿No? Intentando sacar al jugador Así consigue Consigues la bala No solo las difíciles La verdad Ese molotón Más humo Que no ha salido demasiado Y un pequeño fallo De comunicación Por parte de los ninjas Que os siguen haciendo Sofortan el punto Se lleva la doble Puede llevarse la triple Red consigue acabar con él Tiene un jugador encima No lo está viendo Se encuentra Javi Se lo lleva Sabe que tiene que estar encima Deja tocado a Hadley Pero es el jugador de Envi El que se lleva la ronda Madre mía Lo que casi resuelve Red Xenium Increíble Después de un movimiento Brillante por parte de Kio Que asomaba por la izquierda Fallaba bastantes balas No conseguía nada Y le daba la vuelta A las cajas de puntos Salía por la derecha Se llevaba a dos Casi llevándose también Como bien decías A Red Que lo deja muy tocado Pero al final Red resuelve Se lleva al primero Se lleva al jugador Que la partida por Main Y como tú dices Una lectura impecable Pero al final el francés Se imponen ese uno contra uno Y otra ronda Que se lleva en extremis Y el equipo de Envi A 6-7 Que partida estamos viendo Muy igualado esto Muy muy igualado La verdad Parecía ahí Que se despegaban También está yendo por rachas Por lo que hemos visto Cuatro rondas de uno Siete de otro Ahora dos de Envi Veremos si consigue anotar Anotar Nip Para trabar un poco el partido O si Envi A consigue seguir anotando Estas dos rondas Que quedan Desde luego La economía por parte de Nip No es todo lo buena Que les gustaría Yo creo que van a poder Comprar en la siguiente Al menos tres jugadores Sin demasiadas complicaciones Forest y Gerrit Ya lo van a pasar Un poco más regular Los que no compran Yo creo que son Envi Porque van muy sustos De utilidad Y al haber perdido Cuatro armas Durante dos rondas consecutivas Por el resto económico Yo creo que no No podrían comprar Pero bueno ¿Qué van a necesitar comprar Cuando a lo mejor Se marca la ronda limpia? Porque de momento Cinco para tres No han perdido Ni a ningún miembro La flash ahí que le rebotaba Red con el kill de Scream Dennis con el AWP Se la pega Haji en la cabeza Porque no puede ser de otra forma Es Dennis Las cosas tienen que ser así Happy moviéndose con el AWP Con si vas a red No puede con Dennis Forest con el kill de RPK Forest que busca la doble No puede con Kiyosima Cae la flash perfecta Pero Kiyosima se ha metido En la caja de flash Se lo lleva finalmente Dennis Está muy tocado Kiyosima Deja 32 Al jugador de los ninjas Pero no puede hacer nada más Enviu lo decías Tenían poco dinero Han conseguido Algunas kills Les va a permitir Llevar un humo Y poco más Porque lo que van a llevar Va a ser Desert Eagle Chaleco Alguna CZ Pero nada de armas De Tier 1 Con lo cual Ni va a poder irse Presumiblemente Con ese 9 a 6 Al descanso Si La verdad que El resete económico Les pega en toda la cara Y como tú decías Pues suerte Se van a poder comprar Algo de utilidad Pero en principio Pistolas que hablar Y poco más El AWP de Nip Es Draken Hemos dicho Porque madre mía La triple que se ha marcado El señor Dennis Con el rifle Blancotirador en mano Que espectáculo Que jugadorazo Que fichaje Le decíamos antes Lo mucho que haya mejorado El equipo Con la entrega De Nenis Madre mía Scream Doble kill Con esa Desert Eagle Intentando dar la vuelta A la ronda Que Wright acaba Con el screen Pero cae a manos De RPK La agresiva Que le sale bien A Envi Vale Han perdido dos jugadores Pero sin preocupaciones Se queda solo Forrest Porque Draken No puede hacer nada Ante RPK Y buena suerte La posición tomada Por RPK Y RPK 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 Y luego si te queda más sitio Un poco más de RPK Que barbaridad Que barbaridad Hablábamos hace un par de rondas De lo bueno que es este jugador De lo importante que es para Envias Que aparezca él Y vaya Vaya primera mitad De las 7 rondas Que ha metido su equipo Pues si no ha estado Providencial en 4 o 5 de ellas Poco le faltará El resto pues entre Haji Scream Han sido también los que más han atacado Al final ha ido afinando un poquito Con EVP También Happy Que empezaba bastante más frío Pero le ha metido un poquito de caña En las últimas rondas Y vaya ronda Lo he dicho La última esta La número 15 Con ese 8-7 final en el marcador Que ha robado el equipo De Envi Primero muy buen timing Por parte de Scream Que pillaba dos jugadores Totalmente desapercibidos Y les enchufaba dos balitas De Deagle Que sentenciaba un poco la ronda Y luego pues RPK Que traveaba GateRide rápidamente Y luego con esa cap Pues ha pegado dos one taps Y ha solucionado el asunto 8-7 Al final ha maquillado bastante El equipo de Envi Porque recordemos Este mapa de caché De un tiempo a esta parte Se consideraba un mapa terrorista Así que Bastante igualado Como decíamos El primer tiempo Si, si En rachas de 4 y 3 Pero Al final y al cabo Lo que importa no es eso Sino que al cambio de bando Te vayas con un número de rondas Que te permita luchar Y claro que te permite Un 8-7 Ni tan mal La verdad Como decía Senio A ver ahora Que intentan Se suben a bus Varios de los jugadores de Envi Intenta dar entre el humo Dennis Pero claro Te la pegan entre el humo Te pegan en el casco Y lo que no se espera Es al jugador de sacos Bueno vale Salía demasiado pronto Igual sí Igual sí Igual sí Venga Lo compro Y ya Kiyosima Que tiene que recular Aunque se lleva El que caía De Heaven Se lleva por delante a Forrest El trae de Drake Que también es rapidísimo Se lleva a Kiyosima Se queda solo Kiyosima Se va a llevar a Dennis Muy buena Como están planteándolo Parece el jugador Que estaba blanca Se va a encontrar también a Drake Moviéndose dentro del punto No lo sabe Le están comiendo espalda Se lo encuentra a Red Finalmente Cuando se movía por el punto Kiyosima Ronda de pistolas Para Nip Y al final Se la reparten Lo cual es bastante importante Aún así 9 a 7 Veremos si en esta forzada Envy hace tanto daño O incluso más Que el que había hecho Nip En esta ronda Con Desert Eagles Vamos a ver que pasa Pero bueno De momento La ronda más importante De esta segunda mitad Que es la que había Donde el equipo sueco Era fundamental Para Envy Para empezar a A meter rondas Y hacer daño en la economía A Zetel Llevarse esta ronda de pistolas Y al final pues Con un milagro prácticamente De Red Que por cierto De un tiempo a esta parte Astrid Me he fijado Y le estoy viendo jugar Otra vez con USP Cuando era un jugador Característico de P2000 ¿No? Eh... ¿A quién? A Red Sí, sí, sí Yo es que veo La P2000 en Dennis Y ya me un hilo Ya no me fijo mal Madre tío Las pistolas Las pistolas ¡Pues venga! Venga hasta luego Forrest Con la UMP Intentando salvar un poco Los muebles Muy tocados Los jugadores de NBAS Puede que ahora puedan pasar La escoba Acaban con otro más Es Astrid Que cae Kyoshima y Scream A 8 y 9 de vida Respectivamente Happy es el que está a 100 Y el que está metido Dentro del punto Con la C4 Y a la espalda Que se le ha pasado A su compañero Al morir Scream con el kill de Forrest Que también está bastante tocado Dennis cae a manos de Happy Con esa P250 Solamente queda Red Si consigue acabar con Happy Las cosas serán bastante más cómodas Localiza a Kyoshima Acaba con él Uno de los jugadores Que estaba tocados No tiene una utilidad Lo que tiene es defuse Todavía no ha plantado la C4 Intenta hacerle espalda A Scream Está intentando baitearle Lo tiene que escuchar ahora mismo Red Pero también lo va a escuchar Scream efectivamente Tiene la información Red parece que no Se va a dar la vuelta Va a salvar ese arma Se vuelve a dar la vuelta Red a ver que intenta Vale porque todavía no había plantado La C4 Se va a encontrar Scream Y Scream es el que gana el duelo Tenía la información No lo había escuchado del todo bien El jugador de Nip Y la ronda Se la lleva a Envy Desde luego La forzada Les ha salido bien Buah Comentabas tú A ver que eran capaz de hacer Con la forzada Hablábamos de lo bien Que se le hagan las forzadas Y las pistolas a los franceses Y Kyoshima Que ha entrado como un elefante En una cacharrerrería Llevándose esa doble kill En la zona de Torito De Forklift Y luego Scream con la Deagle Que está expeditivo una vez más Vaya rondón del equipo de Envy Y problemas ahora para Nip Que son los que se ven obligados A prácticamente forzar Bueno Establemente forzada y dico Porque Hay jugadores por ejemplo Draken Que evidentemente Tiene pensado a reparar esa VP Que directamente va con USP ¿Para qué más? Luego sale Te pega 3 headshots Y se ha cao Lo que pasa es que igual Darle 3 headshots a cada uno Es un poco complicado Bueno Con que le dé 2 a cada uno Yo creo que Bastante Siempre hay que tener un margen de run Por si acaso Por si acaso La típica bala de counter Que hace 9 en 1 Y no sabes que ha pasado Efectivamente Que era headshots Pero le diste en el tobillo Por algún motivo Que desconocemos Es que en la oreja duele Toma Y de UMP ¿Para qué quiero yo esa basura? Por favor Una de ser teagle A mí dame algo Que mate de un tiro en la cabeza Por favor No mates con tontería A los sumo M4 Y no me convences demasiado A mí dame una K Una WP Una de ser teagle Complicaciones las justas Javi se la pega a Draken Dennis con el kill de RPK Abre un poco más de ángulo Dentro de puntos Se mete en cabezas Se encuentra Javi se la pega también Dennis Madre de Dios Que espectáculo Dennis está volando Como mínimo al 2K con Deagle O sea Qué escándalo Porque yo creo que La habrá comprado En 3 o 4 rondas En toda la partida Y es el segundo 2K Entre comillas Se rumorea Que el próximo juego De baloncesto Va a salir con la imagen De Dennis Por lo de 2K El 2K19 La portada a Dennis Claro que sí Madre mía Se lo encuentran En la espalda No puedo hacer de más Se lo que haya manos De Hattie Un jugador desde Heaven's Forest Tampoco puede acabar con él Get Right Que haya manos de Kiyosima Se mantienen 3 jugadores con vida Por parte de Envy Ponen el 9-9 en el marcador Y esto a todos los efectos Es como si hubieran ganado La ronda de pistolas Enio Sí Me estaba quedando Un poco alucinado Porque estaba leyendo El chat Y la gente Diciendo que RPK Estaba pasando Por una mala racha Y demás No sé A mí me sigue pareciendo Sí que es verdad Que ha tenido Sus altibajos Pero me sigue pareciendo De lejos El mejor jugador De este equipo De Envyaz Sí El problema es eso Que si tienes Una mala racha Se nota mucho En tu juego Hoy no se está notando Tanto Pero sí que es cierto Que a veces le pasa Es un poco el problema De los equipos franceses El mal de los franceses En general Tienen un torneo Que te revientan Pero en general Es difícil que estén todos Y Kiyosima Bien Está espectacular El stack En Vega Acaba montando El equipo De Envyaz Que de momento No suertefecto Solo Forrest Consigue la kill Sorehaji Y ya son 4 para 1 Envyaz Denys Que en esta ocasión No porta a Deigle Va con su P2K Hipnotizante Como dice Astrid Y se va a quedar En eso esta ronda Porque ya la han detectado Acaba caído A manos de Happy Y es la ronda Número 10 Que sube al marcador De Envyaz Cuidado que los franceses Han venido a jugar Y tanto que han venido a jugar Se han vuelto a poner por delante Le han dado la vuelta al partido Otra vez Y Drake En Que ya va a llevar a WLP 4M4 Ahora si Ronda de compra por parte de Nip Incluso ventaja Porque RPK sigue con esa WMP No han gastado mucho dinero Están haciendo banco Envy va a poder comprar En caso de perder Sin ningún tipo de problema Casi incluso dos rondas Dependiendo de si las consigan Las almas que guarden Y si plantan o no Pero Pero a ver que consigue Ninjas Necesitan ganar esta ronda No dejar que se les vaya demasiado Porque al final Este tipo de mapas Te llevas a un disgusto Desde luego ya les han anotado Más rondas Que en el último enfrentamiento Que duran en este caché Si Más de las que Podríamos haber esperado En un principio Cuidado Red aquí jugando Muy inteligente con el humo Esa flashe es muy buena El que sigue limpiando Se lleva el segundo Con ayuda de Forest, Drake En Dennis Prácticamente repartiéndose Una kill para cada uno Excepto en el caso de Red Que ha sido la doble Y por fin mete una ronda El equipo de Nip Con cierta solvencia En la que solo pierden Si no me equivoco Un arma Lo bueno Es que tú te fijas En la zona de checkers Y de la que estaba Si tiene una flash O si ha fecha el primero Con la flash llega el segundo Cae de manos del tercero Pero que más da Si ya tienes jugadores Haciéndote el apoyo Muy rápido en checkers Y que sabes que tienes A los rivales Mirando a tu compañero Con lo cual es salir Básicamente a conseguir Kills gratis Muy bien hecho por parte De Nip Ponen el 10 a 10 Pierde la ronda Envy Y lo más importante Es eso Que Nip solamente Pierde un arma Y que te quedas Con la sensación Como de que La ronda ha sido Un stone por parte de Nip Sí, la verdad que Con más sencillez De la que podríamos esperar En un principio Pero bueno Igualmente sigue estando Muy igual al marcador El equipo francés Que continúa Con dinero suficiente Como para permitirse Una compra bastante Solvente No tienen Quizá alguno de los juegos Toda la utilidad Que les gustaría Pero en líneas generales Van a poder plantar Mucha cara En esta ronda Número 21 Ronda muy importante Porque imagino Que el equipo de Envy De perderla Se habría forzado A hacer una eco En la siguiente Y porque Nip Pues necesita Pues construir Esa economía La que siempre hablamos Conseguir ciertas rondas De forma consecutiva Empezar a hacer Loco de banco Porque sabemos Que los reseteos Y el intercambio De rondas Al lado CT Le vienen muy muy mal Vale Kiyosima Se metía en el punto Acaba con Drake En una parte que traes Para hacer el refresh Relativamente rápido Para salvar sobre todo A su compañero Intentando atravesar Ante el humo Dejar Haddy a 32 Parece que la entrada Va a ser por parte de mí En el punto de A Cae también Happy Que está en medio Dennis es el que se lo lleva RPK con el kill De get right Aunque se queda muy tocado Y así se lleva a Forrest Vaya vale Que le acaba de meter Al jugador de Nip 3 para 2 C4 que va a ser plantado Ahora mismo Tiene que hacer el retake Red y Dennis El RPK sistema Astrid No falla Bueno vaya que la nada Que le acaba de meter Red ahora en la cara Sabiendo que estaba Muy bajito de vida RPK Y a ver el retake 2 para 2 Haddy muy tocado También En el punto de A Y solamente queda Scream Cae a manos de Red Ronda para los ninjas Va a ser el 11 a 10 Recupera el AWP Dennis para dársela Posteriormente a Draken Y sin problemas Consiguen volver a anotar Eso sí En biplanta Consiguen algo más de banco Le quitan economía a Nip Bueno dentro de lo que es perder Ni tan mal Es lo que les ha salvado Un poco los muebles El plant Que aún así No sé si se van a comprar Porque fíjate En el dinero que tienen Happy, Haddy Y Yosima Son franceses Yo no dudo Pues mira me sorprende Para callarme la boca Hoy no debería hablar Hoy no debería hablar Rigor táctico De un equipo francés ¿Qué estamos viendo? No a ver También te digo que Han perdido rondas consecutivas Con lo cual la siguiente Van a cobrar esos 2.400 Y si te quedas con 2K Puedes comprar Si no tendrías que hacer Otra eco más Y sería muy 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 contraproducente En este caso pues Bien Por parte de Envias Sí Las malas noticias para Envias Que pierden la ronda Pero como comentaba Lo bueno Lo positivo es que plantan Para rondas posteriores Que van muy bien en la economía Y además le quitan 3 armas al equipo de Nip Que no está nada mal Puh Venga Kiosima Venga 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 Que deja también Tocaba a su rival Dennis La pega a Kiosima Dennis con la doble Acaba también con el RPK Y aparece Skrim Balita balita Bueno que estaba tocado a Drake Me da igual Le hago un overkill Le doy en la cabeza atravesando Y menos preocupaciones La piña es buena Skrim que acaba de salvarse Pues porque se habían alineado Los astros Y porque Volvo quiere Madre mía Skrim de modo Super Saiyajin Sobreviviendo a granadas De forma impensable Atrás de vida Como decía Astrid Rezándole no sea que santo Pero Pero le ha funcionado Al francés Se acaba guardando Dennis Ahora sí que cierra esa kill Sobre el jugador belga Red Que se lleva Happy Y el retake Que se hace real Dennis acaba con Haji Y va a ser la ronda Número 12 4K de Dennis Que ha estado expeditivo En una ronda En la que Entraba Kiosima Pegando tortas Y parecía que Iba a haber un sustito Pero bueno Pues la verdad es que sí Dentro de KB Consiguen plantar Quitas un par de armas Plantas No dejas que la economía De tu rival se te vaya Mantienes la tuya Suficientemente alta Además gracias a plantar Pues vas a poder comprar Lo que quieras Incluso una WP Si fuera el caso Cosa que no creo Que hagan sinceramente Pero podrían Tenemos pausas Que yo imagino Que será de Envy Para plantear esta compra Y parar un poco La sangría Para intentar Leer un poquito La defensa de Nip Y ver dónde Le pueden buscar Las cosquillas a los suecos Sí desde luego Que para parar Un poco los tempos Pensar un poco Qué está sucediendo Plantear esta ronda En la que ya sí que Vas a poder comprar Incluso te vas a quedar Con un remanente Para comprar La siguiente A poco que plantes Con las bajas Incluso no pierdas Todas las armas Envy ahora mismo Contra las cuerdas Es el problema Que ha estado ahí Medio Esta parte del partido Para uno Para otro Y al final Te vas a la ronda A la ronda 23 Y ves que vas 12-10 Y que a poco Que pierdas Imagínate Envy gana esta ronda Pierde la siguiente Se queda sin economía Prácticamente Y se me prácticamente Entenciado El partido Sí Sí Pues como decía Tiene una ronda Importantísima Para el equipo francés RTK que juega Muy agresivo En medio Acaba cayendo A manos de Getright La ronda que no empieza Como le gustaría Para los intereses De equipo de envías No va demasiado bien A ver Que tiene alguna papeleta Aquí en el punto de A Donde parece que están Atacando Los chicos de envías Acaba cerrado Con el scope Tiraba una incendia Bastante buena Que dividían un poco A los jugadores de Envy Drake intenta la agresiva Se la pega Aquí Oshima Estas altidades Dentro del punto Bala bala Acaba pegándose La Demis a Forest Doble kill Para el jugador de Envy Se le enfilaban un poco Drake en este Fortis Con el AWP Acaba de ver a Scream Se lo encuentra No falla el disparo Por supuesto Hizo que el flick Era de menos de 30 grados Ya sabéis que esos Se suelen fallar Tira el humo A la zona donde estaba Justamente su compañero Getright Va a salir Hattie está a 20 de vida Hattie hacia los dos Últimos jugadores Con vida Van a localizar a Hattie Se lo van a llevar sin problemas Que trae Consigue la baja No sabe dónde está Hattie Ahora sí Porque se lleva a Red Situación de 2 para 1 Drake en el AWP Lo localiza Y no falla el disparo Consigue sacar la ronda Nipe estaba desactivando Por si acaso De rey dándose bastante prisa 13 a 10 Problemas para Envy Que se empieza a ver Bastante contra las cuerdas En este caché Vaya forma de resolver la ronda Por parte del AWP El sueco Qué locura En vez de poder en la presión Se viene arriba Empieza a pusear Saca el AWP de mano En modo Shotgun Y se lía Tiro Se lleva el primero Que está en Forklift Después se lleva al de Quad Y cierra la ronda Sobre Hattie Cuando ya tenían todo Durante controlado Y una ronda Que decíamos Era muy importante Porque la economía De Envy Se iba a resentir Y al final Bueno van a poder comprar Pero fíjate Apenas Hattie Con utilidad El resto Van con lo puesto Prácticamente Con el AWP Desde el punto de A Por supuesto Bastante lejos Dennis Ojo a la entrada Que van a hacer Por Skuiki Porque le pueden dar Muchísimos problemas A Draken Esto Puede hacerle Bastante Bastante daño Al equipo de Nip Vemos que tal Lo hace En el momento Que la primera baja Se va también La segunda Bueno claro Es que es Draken Está el apoyo De Dennis Que haya manos De Skuiki Pero da igual Porque Dennis Acaba con Kiyosima 4 para 2 Llegan muy rápidos Los apoyos Están dentro del punto De Envy Pero también Están dentro del punto Dos jugadores Por par de Nip Dennis agresivo Acaba con Skuiki Que era que tenía Hace 4 Tirada Incendiar rebote Para que no pueda avanzar Happy Sigue haciendo vida El jugador de Envy Cuando queda un minuto Por delante Pero está en un 4 para 1 Limpian el punto Más o menos Ese incendiar Que le deja Están en la esquina De Default No saben Dónde está Parece que lo van a intentárselo En cuenta Dennis Abre un poco de ángulo Justamente cuando cae Ese incendiar Lo pilla con el molotov En las manos A Happy Y la ronda Sube al marcador De Nip 14 a 10 Ahora toca forzar Como buenamente Puede al equipo De Envy El bonus Por lo menos Se lo va a permitir Si además Lo malo Lo peor incluso Después de haber perdido La ronda Para equipos francés Es que lo hacen Sin haber plantado Y vaya maravilla De timing de Dennis Que asoma justo Cuando tiene Happy El molotov en la mano Y acaba siendo Una kill realmente Sencilla para él Dragon que sigue Enchufadísimo Has leído otra vez Con la doble Resolviendo prácticamente La ronda desde el inicio Y está siendo el que Tira un poquito Del carro a De Nip En las últimas En las últimas instancias Si la verdad es que si Solo hace falta ver El tabulador Y ver que lleva 27 kills Dennis Por ejemplo Drake en 18 Pero es que en estas últimas Rondas ha sido impecable Red 17 Y en Raid y Forrest Un poco más atrás Pero es que tampoco Está siendo tan necesario ¿No? Sí Cuando la vieja guardia Los veteranos Se pueden tomar un descanso Porque la sangre nueva Está tirando del carro Y aún así Ya te digo Que Forrest entra Te pega dos balas Y hasta luego Le hemos visto pegar Unos taps en este partido Que es que han sido Vamos Y al final Es totalmente situacional El resultado que estás viendo Ahí en los scores Pero claro Ves a Dennis con 27 Y dices Pues mira Venga hasta luego Sí A otro nivel Y además Lo peor de todo Es que empieza a ser Algo habitual Entre comillas ¿Sabes? Porque es que Es que es el nivel Que está dando Dennis Que es en casi todos los partidos Que ya desde hace mucho tiempo Decíamos que Dennis tenía que salir Que tenía que irse a otros equipos Y desde luego Le está dando otro color A este equipo Dobre de Dennis Justamente Hablamos de él Y pone la igualdad Porque están en 3 para 5 No falla el disparo Drake Se la pega Haji Cae el humo Que también la flash Por parte de Skrink Salta Mientras pasa por delante Del humo De caer la flash De su compañero Se la pega Drake Muy buena Vale La deal del jugador De Envy As planta Kiyosima Situación de 2 para 2 Toca hacer el retake Pues a ver como lo plantea Sin práctica ni utilidad ¿No? Un par de flashes Dennis y Getrade En la ronda anterior Vimos una flash De Forrest espectacular Y en el 4 para 2 Cegaba a los 2 jugadores De Envy Y ahora de momento Es el veterano El que se acaba llevando Primero a Skrink Y ahora Kiyosima Que se lleva a Getrade Y pone las tablas Flash de Denny Es que va a tener que hacer La heroicidad Va a tener que hacer el 3K Si quiere clashear Esta ronda número 25 Es Kiyosima El que le está esperando Prácticamente en The Foul Empieza darle la vuelta Yo creo que Denny No se lo espera Y le va a ganar la espalda Al sueco Esto sigue en su movimiento Súper inteligente 200 aquí Kiyosima Y Denny Que se va a acabar encerrando No se lo espera Y efectivamente Kiyosima cierra la ronda 14-11 todavía Espera un zapato El equipo de envías Fíjate que hacía algo Muy interesante Kiyosima Y es que Kiyosima Había visto a Denny Yo creo que desde antes De disparar Por como lo veía En el minimapa Le ha dejado que se mueva Y justo cuando se estaba girando Que podía entrar en su campo De visiones Cuando ha intentado matarlo Por lo que pudiera suceder Pero de primeras Es voy a hacerte perder tiempo Que por lo que sea Falle la bala Y anda al duelo Sí, sí Por lo que sea Porque ya sabemos Que es Denny Te pega un flick Y se equipa al suelo Y te gane la ronda ¿No? Me ha gustado ese detalle Sí, sí Muy inteligente Kiyosima Lo ha dicho 200 aquí El tío ha jugado perfectamente Ha jugado con el tiempo Ha jugado con el entorno Ha hecho el típico Outsmart Lo de ser más inteligente Que tu rival Madre mía RPK Que no necesita Igualmente de inteligencia Pero cuando tienes este aim ¿Para qué quieres más? El tanque Es que es así Es que es un tanque Madre mía Y ahora puedo hacer Un poco Envy Lo que quiera Van a ir al punto de B Donde ya estaba RPK Por supuesto Después de esa doble baja Y Nip Que ahora le va a tocar guardar Esas tres armas Que la economía Decíamos que No era mala Porque han ganado Cinco rondas seguidas Bueno pues La economía Del lado CT Está así ¿No? Sí Lo de la fragilidad De la economía CT No lo vamos a repetir más veces Pero Es una de las De las Básicas De las De las características Fundamentales Del Counter Strike La economía CT Hay que cuidarla mucho Hay que darle muchos mimos Porque se te va Pero volando Sí, sí Desde luego que sí Pues en Vías Que se han puesto Se han puesto las pilas A base En este caso De un RPK exceso ¿No? Porque es que ha abierto El punto de B Como si fuera Vamos Una bolsa de Kikos Para adelante 14-12 Ojito que Se acerca en Vías Parece que no Pero Es eso Está siendo Bastante Bastante racheado Una parte del mapa Para uno Otra para otra En cuanto al número De rondas Sí, lo comentamos Al descanso Que las 7 de Envy La ganaron Prácticamente En dos Tandadas Digamos En dos asentadas También te digo Se traba el partido Una tuya Una mía Una tuya Una mía Y porque queda poco De NIP Si no Mínimo overtime Sí, sí Efectivamente Es que ahora mismo NIP En cuanto pierda Una ronda o tal Se le complica Muchísimo el partido Y lo que llama Sobre todo la atención Asdrift Es que al principio Entre comillas Nos prometíamos felices Diciendo que era muy superior El equipo de NIP Que por los últimos Caches que habían jugado Y demás Que tenía Un favoritismo brutal Y en Vías Demostrando que Igual lo de los picks No era un troleo No, no Desde luego Con troleo no Pero que Que era arriesgado Cuanto menos La verdad A veces Bueno Te toca un caché Te lo va a elegir El Ninjas No lo dejas En tu zona abajo De los mapas que baneas Ya sabéis que El formato de baneo De Pro League Es un poco peculiar Y nada Van a entrar en el punto De a los jugadores De NIP A ver que es lo que consiguen Hadley ya 45 de vida También tocado Su compañero Javi A 22 Subiendo bastante daño Pero no cayendo Absolutamente a nadie Forrest de Fork No consigue llevarse a nadie RPK Kiyosima Doble kill Para el primero Uno para el segundo Dreyken acaba con RPK Muy tocados Los tres jugadores De NB C4 plantada Pero la pelota Está sobre el tejado De NIP Dreyken intentándolo Cae esa incendiaria Y a ver que es lo que hace También su compañero Red Lo que le puede salvar a NIP Es lo que tú comentabas De que están muy bajitos De vida Y a nada que suelte Tres balitas Red O el propio Draken Resuelven Fíjate La primera Que cae sobre Hadley Les quedan dos Estos parados Hay bastante tiempo A Happy Que asoma desde main Con esa VP Se acaba llevando a Draken Y ahora sí que tiene La papeleta Red Busca al jugador Se la acaba llevando Es que así mal que cae Toca la bomba Asoma Happy El clash en real Red se va a llevar la ronda No Pues no Porque no tiene defuse No tiene defuse Pues al final Se la va a llevar el equipo de NB Cuidado eh Cuidado Porque vale Guarda en la VP Pero la cosa se complica eh Y eso Que el molotov No sé si te has fijado Pero no se extendía bien No caía exactamente encima de la bomba Yo lo podía haber defusado Más o menos Lo que pasa es que Le entra la duda ahí a Red Dice No sé si me estoy quemando No En 10 segundos Creo que tampoco le daba tiempo Que lo intentara de primero Efectivamente Vuelve a chequear Ve que no tiene defuse Y dice Ya no Es absurdo Si stiquea de primeras Si aguanta de primeras No se le hubiera dado tiempo La verdad que no me No me fijo exactamente Pero en cualquier caso Muy buena ronda Y de nuevo Asdry Sin ánimo de ser repetitivo Pero RPK Vuelve a ganar la ronda O sea Que escándalo Es que Cuando ves este tipo de partidos Con un RPK Como está Con un Dennis Como está Con jugadas individuales Pues de Scream Alguna De Kyoshima Alguna Por parte de Nip Por supuesto De Red De Draken ¿No? Es que Es una gozada Luego me decías Que era optimista Cuando me presentaste El partido Con la ironía Os quito Ojito que Ha sido una sorpresa Lo que está ocurriendo aquí Pero es que después De un modo de sports Navi Ya Te parece poco Pero sorpresa Grata Que nos da la vida A ver La balita de Happy Y esto es un 4 para 3 Otra vez a favor de Envy Cuidado que se le escapa El partido de Nip Te diría que incluso Overtime Pero es que Me huele a 16-14 Espero Espero Equivocarme Pero veamos A ver que sucede Yo casi que quiero Un Overtime Kyoshima De hacerse el highlight De hacerse el clutch Y el 14-14 Sube al marcador Pues ojito Porque Lo que decíamos Se le puede escapar el partido Fíjate La economía de Nip Que bueno Van a decidir forzar No quieren saber nada De la prorroga Quieren ganar O por lo menos Quieren ganar Esta ronda número 15 Lo antes posible Y se la van a jugar Pues prácticamente Con la M4 de Forest Y el resto A pasar las canutas Entre comillas Dos UMPs Para Envy Get Right La MP9 de Red Y Draken Que va directamente con Deagle No pinta muy bien Esta ronda número 29 Para los intereses de Nip Que la han jugado A que si pierden esta Van a cobrar 3.400 Porque tendrán el máximo bonus Entonces bueno Te puedes llevar una FAMAS Con Chaleco Algún jugador con Defuse Dejas a Draken con 2K Para que con esos 3.400 Los que te hablaba Tengas para WP Chaleco Y justo utilidad Un humor Una cosa así En la siguiente ronda Yo creo que van a poder Comprar más o menos Sea como sea Obviamente Si consiguen alguna baja Con esa MP9 O con esas UMPs O consiguen guardar Por supuesto Esa M4 Les va a venir muy bien Todo lo que sea sumar Perfecto Pero no empieza demasiado bien Bueno pues Happy que sigue a lo suyo Scream pegando también Once En este caso Se lleva por delante a Dennis Y como tú decías No empieza absolutamente Nada bien Esta ronda número 29 Que se le está escapando Por completo El equipo de Nip RPK se lleva Red Y es un 5 para 2 Aparentemente insalvable Para Draken y GetRide GetRide acercándose Hacia el punto de B La C4 todavía bastante lejos En vías Que no se termina de decidir Me imagino que querrán Quitarles todas las armas Al equipo de Nip Siempre y cuando sea posible Sin arriesgarse más de la cuenta Para que en la próxima ronda No te puedan dar demasiada guerra O no tanta como podrían Obviamente Si pueden guardar GetRide Que ya cae Solamente queda Drake Que lo localiza Escribe y se la pega Sin problemas Ronda para Envy Punto de partido para ellos 14 a 15 Xenium Por lo menos el puntito Se lo llevan Sí Tiene toda la pinta De que mínimo Van a rascar ese punto Que bueno Para los intereses de Envy Es importante Sobre todo Pues eso Si quieren intentar Salvar ese descenso directo En el que se encuentran actualmente Y para Nip Una pena Porque tenían Una oportunidad de oro Para colocarse Primeros de esta clasificación De la SL Pro League Séptima temporada Pero de momento Pues le está complicando Aún así Como tú bien decías Habías leído la economía De forma perfecta Sabías que con ese bonus De 5 rondas perdidas Van a poder hacer una compra Bastante decente Y de hecho Es casi mejor Que la de la ronda anterior Se me apura Es Draken en este caso En vez de con Deagle Va con AWP La Deagle que ostentaba a Draken Supongo que es la que Lleva ahora mismo a Forrest Y los demás Pues que se han apañado Para buenamente comprar Como han podido Pues en el caso de Denys Un rifle Esas famas Y en el caso de GetRide Y Red Pues más utilidad Porque llevan un MP Bueno de hecho Draken caía en la ronda anterior Y no le daba el dinero Como para comprar Desert Eagle Así que se la ha comprado Forrest yo creo Han cambiado un MP9 Por una Desert Eagle Un M4 por una Fama Y una Desert Eagle Por una AWP Bueno Más o menos No te lo compro De ninguna de las dos maneras No Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Y lo que te decía No le ha 16-14 Y tiene pinta Sí, sí Igual huele más a 16-14 Cover time Pero bueno Yo Viendo lo que ha hecho Un Draken en las últimas rondas En las que ha tenido VP Me espero cualquier cosa ya ¿Eh? Nick Magic Confiamos A ver qué son capaces de hacer La gente que está por el chat Celebrando Que parece que el Barça Va a ser eliminado En Champions League Yo alucino El hate aquí La gente En fin A ver qué son capaces de hacer De momento RPK Que abre la bomba de B Con ese One sobre Red Poniendo las cosas más complicadas Y claro Debe intentar llegar Draken A ver si evita que pase Madre mía La que ha pegado a través del humo Se lleva a RPK Dennis hacia el propio Con Scream Y es un 2 para 3 Dennis tocado A 46 de vida Y el problema no es esa baja Es que podía haber sido un pincho Porque entraron los dos a la vez Ahora sí Recargan el humo Esta vez cae bien Y a ver qué intentan Draken y Dennis La doble D Del equipo de los ninjas Que se sacan de la manga Para poder resucitar A los jugadores De los pijamas Pues sí Necesitan reanimación Pero ya Necesitan sacar La reanimación cardiovascular Pues nada No va a ser posible Happy Hatchi Que cierran la ronda La doble D Contra la doble H Pues se impone la doble H Happy Hatchi Que se lleva la ronda 16-14 Como decía Dream Nova Se lleva este mapa de caché Sobre la bocina In extremis Y no sin sorprender A propios extraños 16-14 Para Envias Efectivamente Se lo llevan finalmente Los franceses En un mapa Que desde luego Nos ha dado Nos ha dejado sensaciones Agridulces ¿No? Por parte Por ambas partes Jugadas buenas Por ambas partes Situaciones en las que parecía ¿No? Que se podían resolver Rondas para un lado Para otro Hombre Espectacular Ha sido Yo me quedo con ganas De un overtime Porque es eso Estábamos teniendo Mucho espectáculo La verdad que Es una sorpresa En el sentido De primero De que ha ganado Envias Y segundo De que ha sido Un partido Mucho más disputado De lo que pensamos Si nos preguntan Una porra inicial Yo creo que con un 16-8 16-7 A favor De Nip Si Siendo benévolos Condescendientes Incluso Inmapuras Hubiéramos firmado La cosa es esa No te esperas Una replicada De 30 frags Porque llega De no tener Sus mejores resultados Por todo Por todo eso Dices Vale ¿Qué pasó Contra Face? Que te aparecía Kyoshima Que te aparecía Haji Bueno Se te pueden juntar Pero es que Han estado Todos bastante bien Con lo cual Pocos problemas En ese aspecto Si Más que problemas Eso Buenas noticias Para enviar Primero porque Nosotros lo celebramos Como gaster Y por supuesto Como espectadores Al final Que ha habido Mucho más partido Del que esperábamos Y segundo Porque bueno Si quieren intentar Salvar los muebles Y tener una recta Fía de temporada Que les pueda permitir Al menos jugar relegation Y no tener descenso directo Pues pasa por empezar A cosechar estos buenos resultados Sobre todo contra equipos A priori muy superiores Como es el caso de Nip Que decíamos Estaban cuartos Pero apenas A un par de puntos De la primera posición Así que de momento Se le atracan A la primera posición A Nip Y envías Que empiezan A hacer un poquito La épica La remontada Para salir de esa posición De esa última posición De la tabla Pero bueno Al fin y al cabo También queda tren Eso serán unos instantes Nosotros vamos a tomar Un poquito de aire Hacer una pequeña pausa Xenium Y nos vemos en unos instantes Hasta ahora Perfecto Hasta ahora